Nuestra vida está ligada a la roca, a la piedra. Siempre en busca de grandes bloques, grandes paredes, donde encontrarnos y mezclarnos con la naturaleza. Pero un día llegamos aquí. Algo nos ocurrió. Algo nos llamó dentro de nosotros. Como una fuerza oculta que todavía nos atraía y nos unía más hacia la roca. Un lugar diferente, no solo por el hecho de escalar. Aquí se nos mezcla todo. Aquí se dan miles de momentos en nuestra vida. Momentos que muestran historias. Momentos que cuentan vidas de grandes personas. Personas que han construido este lugar. Y sobre todo, momentos que nos pertenecen solo a nosotros. Esos son nuestros momentos mágicos. Todos ellos van ligados de alguna manera a la piedra, a la roca. Como este lugar, hecho de piedra y esfuerzo. Antes de acercarnos al sector que hemos elegido para escalar, siempre nos gusta mezclarnos con el lugar, con el entorno, con el paisaje. Disfrutar de él. Cada día vemos algo nuevo. Descubrimos pequeñas historias de vida. Que han forjado estas casas. Estos muros. Estos paisajes. Estas personas. Siempre me preguntan por qué venimos aquí. ¿Cuál es el secreto? Os contaría miles de pequeños secretos que hemos ido conociendo. Pero nos quedamos con uno. Aquí nos sentimos parte de estas rocas. De estas piedras. Aquí nos hacemos más libres. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.